Nosotros estamos habilitando vuelos solidarios desde esta semana, vuelos que van a llegar hasta la Chiquitanía. Es así que desde mañana vamos a tener un primer vuelo a Roboré en la tarde. Estos vuelos están dedicados exclusivamente para los bomberos, para médicos, para la gente especializada que está trabajando en el control del fuego. Si hay también, por supuesto, personas enfermas que necesitan ser trasladadas a Santa Cruz, lo vamos a hacer. También ayuda, estamos coordinando precisamente con el COID y con el Comando Conjunto qué tipo de ayuda es la más urgente, la más necesaria, si hay alimentos perecederos o si hay algunos medicamentos que necesiten ser trasladados de manera urgente, lo vamos a llevar también.